Autoridades del Consejo Supremo Electoral notificaron que este fin de semana largo estarán laborando con normalidad, según la notificación el día lunes 1 de noviembre, tomado como feriado únicamente el día 2 de noviembre, a fin que la población pueda realizar sus trámites de sedulación o registro civil. Las oficinas de atención al público de este poder del Estado también estarán abiertas de forma excepcional el día sábado 6 de noviembre en todo el país en horario extendido hasta las 5 p.m., con el objetivo de que todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que hayan solicitado reposición de cédula de identidad tengan la oportunidad de recibirlas, inclusive un día antes de celebrarse las elecciones generales 2021. Además, este jueves se realizó la entrega oficial de las credenciales de los fiscales, propietarios y suplentes de las 13.459 juntas receptoras de votos, a las y los representantes legales de todos los partidos y alianzas políticas. Esta actividad se realizó en el estricto cumplimiento del artículo 30 de la Ley 331, Ley Electoral, la cual establece que a más tardar en 10 días antes de las elecciones, este poder del Estado entregará las acreditaciones de fiscales a las y los representantes legales de cada organización participante en las elecciones generales 2021. Rosario Murillo, candidata a la vicepresidencia, quien opta por su segundo mandato, anunció que 170 personas de varios países han sido acreditados como acompañantes del proceso de elecciones. Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Ossetia, Federación de Rusia, son algunos de los países que vendrán a realizar el acompañamiento y de América, Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Trinidad y Tobago, detalló Murillo. Con respecto al calendario electoral, este próximo 31 de octubre del 2021 se llevará a cabo la toma de posesión de las y los miembros de las juntas receptoras de votos y el próximo 3 de noviembre del 2021 será el último día de campaña electoral. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.